¿Qué es el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo? de nuestra gente y que más que mediante el deporte trabajar por los jóvenes y los adolescentes en este trabajo estuvimos hablando lo que quizás nos puedan dar y apoyatura y trabajar en coordinación con el gobernador pero también con el vicegobernador del vagón educativo que tiene pensando en la línea sur en todo el trabajo que podemos hacer en conjunto. Nosotros tenemos, más allá de que mi actividad específica es el nexo entre el dirigente deportivo federado de clubes e instituciones, creo que de una vez por todas tenemos que trabajar en una transversalidad y optimizar la mayor cantidad de recursos que tiene el Estado, es decir, con educación, con salud con los que nos puede brindar el Poder Legislativo, no solamente en normatizar y apoyo de leyes sino también con toda alguna estructura que tiene, nosotros creemos que mediante el deporte que es un medio para llegar a nuestros niños y jóvenes, no solamente aquellos que son deportistas no solamente aquellos que pueden llegar y sobresalir mediante el alto rendimiento sino que es una iniciativa que tenemos que trabajar y esto estamos pensando en educación ayer lo hablamos con el gobernador, hoy venimos a hablar con el vicegobernador, con Pedro para ver si podemos meter en conjunto, vamos a hablar con la ministra de Educación en conjunto mediante la escuela, mediante la Secretaría de Deporte normatizar y meter en un banco de datos de todos los chicos y jóvenes rionegrinos para que en el futuro tengamos ese banco de datos, no solamente al servicio de las instituciones de los deportistas que están en los clubes, sino también pensar no solamente en la captación de talentos sino en todas aquellas funciones que cumple el joven para detectar temas de salud temas de nutrición, creo que hay mucho por hacer y me parece que en esto tenemos que tener vaso comunicante entre todos aquellos que cumplimos una función pública al beneficio de la gente creo que este es el desafío, creo que este es lo que venimos a trabajar y bueno, lo técnico y lo deportivo a mí se me hace quizás, siempre estuve como dirigente deportivo es decir, la función política nace por haber sido dirigente deportivo y de clubes e instituciones previamente así que me parece que vengo con mucho entusiasmo, con muchas ganas y con un gran desafío y creo que de una vez por todas tenemos que trabajar en conjunto para que el esfuerzo que se pueda poner desde el Estado se redunda en el beneficio de la gente que para eso nos convoca no